en yahoo.com, en este portal que recibe millones de visualizaciones, accidente del metro cimbra favoritos a su sesión presidencial de México, firma la nota para Reuters Dave Graham, el dramático derrumbe de un paso elevado del metro de la Ciudad de México que dejó al menos 25 muertos, ha asestado un golpe a dos de los aliados más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes son ampliamente vistos como los principales candidatos para sucederlo. Pero ahí te va, ¿con qué cierra este reportero? Si se culpa al gobierno, podría significar problemas para Ebrard y Sheinbaum. Dijo, adivina, adivina a quién entrevistaron para la nota, querido Ramiro. Una, así vuélatela, una locura. No, ni idea, dime. Fernando Belanzarán, un político de oposición de la Ciudad de México, y excompañero de partido de los dos. Si falla, si la falla fue estructural, pega a Marcelo. Si falló el mantenimiento a Sheinbaum, el deslinde de responsabilidades, será la guerra sucesoria. Ese es el analista al que entrevistan. Y, obviamente, no toca a Miguel Ángel Mancera, pero me parece una falta de ética. Se hacen pendejos los corresponsales internacionales entrevistando a Fernando Belanzarán, cuando ya saben que va a tirar un dardo envenenado. Yo no sé, ese güey para mí es inexistente, Vicente. Patitas de molcajete es inexistente. O sea, ¿por qué le dan un micrófono a un güey que ni fun y fan, pues? O sea, ese güey, no sé si saldrá con el poder antigandaya, no sé qué chingas, pero ese güey es absolutamente X. Y darle voz, y darle un micrófono al tarado de Belanzarán, pues no sé, o sea, aquí así le ocurre, pues. O sea, en buena onda, ese es un mini, para que veas. Es un mini, es un tipo que ni estudia, ni trabaja, ni hace ni madre, nomás anda en la política chingando. ¿Por qué? Si no tiene otra cosa que hacer. Es el clásico guay que han desocupado, ¿no? Hasta me extraña que no se le aceptan a él, sin el cabrón. ¿Qué pedo, no? No, ya. Ya, mi querido Ramiro, mejor cerramos. Mejor cerramos invitando a la gente para que apoye, buscando el pequeño Chairo Ilustrado, y para que te apoye en redes sociales, querido Ramiro Padilla Tondo. Sí, por supuesto, les mando un agradecimiento, sobre todo a los países en Estados Unidos que han estado comprando el pequeño Chairo. Ya saben que está en Estados Unidos a través de Amazon. En México, en impresión bajo demanda, en Gandhi, Sanborn, en el sótano, librerías del ermitaño, y en caso de que no lo encuentren, pues, directamente en la editorial Urbanario, Urbanario, o en Editorial Abismos. Y, pues, ahí seguimos en Tengo Otros Datos, todos los días a las 7 p.m. hora de México, con el vampiro, el Fran y el Héctor, tenemos nuestro programa cómico, mágico, musical. Les invito a que se suscriban al canal de Tengo Otros Datos. Creo que el vampiro va a estar al rato con Toñito, porque también va a tener un segmentito ahí los dos miércoles, así que estamos haciendo unos internacionales, en el equipo de Tengo Otros Datos. Tengo mi canal también en YouTube, se llama Ramiro Padilla, ya que llegué a los mil suscriptores, empezaré a subir todo tipo de contenido. Y, pues, muchas gracias, Vicente, por el espacio y por la diversión, y, pues, mandarle un abrazo también a las personas que sufren una pérdida, que sufren una tragedia, decirles que en este país estamos trabajando para que las cosas sean diferentes. Mi Twitter, arroba Ramiro Atondo, y, pues, busquen la página del Pequeño Cháil Ilustrado, en Facebook y, pues, mi página como escritor de Ramiro Padilla también. Te mando un abrazo, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, querido Ramiro. Estamos al pendiente para la próxima semana. ¿Sale? Sale. Bueno, por cierto, nada más...